Una cestilla pareada La que ya queda aparcada como diciendo Como hacen los payadores Por Ayacucho y Dolores y Pago de Maipú Pensando espontáneamente En tierras de San Clemente A demostrar el valor Con versos improvisados De aquellos antepasados Y el arte del payado Quiero un alejandrino Voy a dejar mi sello Junto a Carlos Eferra Que tiene gran virtud Bayador de Ayacucho Y con Gustavo Bello Querido compañero Del Pago de Maipú Donde está Santos Vega Sus antiguos valores Que se acerque esta noche Su arte para escuchar Que viva San Clemente Vivan los payadores Que en este encuentro histórico No me puedo olvidar Si hay que cambiar de medida Si hay que cambiar de medida Esta cifra se comparte Porque es parte de este arte Y es parte de mi vida Y los saludo enseguida En tono sincero y fiel Desde el lienzo al pincel A veces que soy esclavo Muy buenas noches Gustavo Buenas noches Manuel Con ritmo de una zamba Pienso pa' mis paisanos Tierra de San Clemente Hoy te quiero cantar Los bardos falladores Que pisan esta tierra Y acá Gustavo Bello Los quiere recordar Junto con Carlito Y Emanuel compañero Acá le dejo un verso Ondulando hoy acá Tierra de San Clemente En el bonito encuentro Y me había invitado Y yo podía fallar Yo quisiera continuar En déxeme en asonancia Para que digan mis labios Lo que está dictando el alma Milonga A chamarritada Me prestará esta guitarra San Clemente del Tuyo Que este fallador te ama Que termine la pandemia Y que se cure mi patria Aunque no soy guitarrero Recordaba hace un ratito Cuando andaba Cuando andaba alambrando Que sabía escuchar A los viejos payadores Cantar en un valsecito Y en ese humilde recuerdo Me entré a emocionar A Gustavo lo escuchaba Que una zamba Él decía Y también a mi amparcero Emanuel con gran fervor Al cual yo admiro mucho Su persona Su poesía Y lo único de este canto Lo deja este fallador Quiero cantarle a las damas También aquí a los señores En este humilde canto Desde el puente hasta el vaiver Es por eso que cantando Llegaron los payadores Como un novelaje lindo Para los niños también La milonga payadora Y la décima espinela Que al sonar de las vihuelas Creó que se llegó la hora Por señoras Por señores En este nivel ir Tal vez nunca hay de surgir Pero suelto consonantes Marquen rumbos hacia adelante Que yo los voy a seguir A ver En su interés Los esferras Multiplican los valores De los viejos falladores Como Carlos doce de ella Algunos se alzan en tierra Igual que son muy curbelos Multiplicando ese anillo Para soplar nuestras alas Están libres por allá Anumbrando en el cielo Será que la quiero tanto A esta querida milonga Si en mi guitarra rezonga Tiene sentido Mi canto Por eso Mi voz levanto En un verso Improvisado Esta milonga He pensado Amigos Si no existiera Es igual Si la sal fuera Que yo le pongo Al azar Pero si es que no me pierdo Más bien plantado Lo noto Al gaucho Emanuel Gaboto Cuando tanteaba El recuerdo Yo voy Yo voy Con mi tranco Lerontizando Estos brevolares Se merecen Los altares Pusieron su fundamento El gran papita Valiento Y el niño Juan Carlos Con mi hijo De nuestro canto Que hace que el recuerdo Llegue Igual que Más termos Seguí Igual que Recordizando Se confundieron En santos Se transformaron En el mismo Y otro nombre Que repito Está en mi vocabulario Por eso que este escenario Lleva el nombre Pachequillo Música Música Cuanto al corazón Lo indago Siento emoción Inquietud Por un pardo De maripos De su creación Mi pago Y esta décima Yo hago Ante la madre Reunión Y hasta tiemblo De masión Y hace que el alma Me tiembre El querido Rodolfo Lleva Que está en mi corazón Música Por las cosas Del destino Al emple Me lo ha nombrado Y el corazón Me ha tomado Que marco Tanto destino Y a cada momento Opino Y es muy justo Que lo diga Claro El sentimiento Vida Que acá Desplegue Mis alas Porque con Roberto No hay tan azules Pa allá Va acá arriba También se marchó Roberto Parodino Hombrea Mosegue Y a Juan Ramón Aristegue Que nos dejó Un solco abierto Parece que no está Nuevo Que canta en una rama Como un pájaro Que llama Para los orzones De ayer Y explorando Cruvelier El patrador De lesa Se marchó Hacia otro mundo Porque en verdad Es normal Querido Juancito Afal Cuando los veo Afacundo También de emoción Minuto Y este el público Reúne Desde un lunes Hasta otro lunes Está vivo Y lo abrazo Con la guitarra En los brazos Vique Lionel Son Recuerdo Que está latente Recuerdo Que ha de seguir Recuerdo Que ha de vivir En la agua En San Clemente En este criollazo Ambiente Recuerda Los falladores Con los afectos Mejores Que es como Trayendo un yaque A sus aritas A ver antes De los pagos De dolores Domingo Domingo Que canto aquí Es uno de sus hermanos Mientras De los pies De los pies En mi mano Un milón De los joven Fleury De los pueblos Se nacen así Llega De los muertos De los muertos A la bandera Por esta familia entera Que le hace honor A la tierra En el corazón Se aferra Y el payador Pone un voto Con los sueños Son gritos Y además Son métricas Realmente Es colección Quique Pero que le haces Ese cambio Impresionante Ese cambio De medida De los milpúblicos